Aunque te vea otra vez Poco a poco su alma ha abandonado El dolor no se supera Si tu corazón se cierra Pero hay algo que has olvidado Yo estoy contigo aquí Dímelo a mí Háblame de ti Yo te escucharé Porque quisiera entender Esa pena que sientes crecer Dímelo a mí Es lo que no va bien Yo no te juzgaré Si hay una culpa lo sé Toda tuya no puede ser Dímelo a mí El mundo gira al revés Y tu futuro lo ves Como una nave entre tormentas Que te da miedo lo sé Pero no puedo creer Que no te quede un sueño Si lo intentas Lloras, lágrimas, amargas Todo dentro te lo guardas Pero hay algo... Pero hay algo...